La expansión de los servicios de la telefonía fija es una prioridad en Granma. Más de 3.000 teléfonos se han instalado sobre cumpliendo el plan anual, aún en las circunstancias de la COVID-19. Zonas de la periferia de los municipios y la montaña se favorecen. Hoy estamos trabajando en dos, en Manzanillo, en el reparto Paquito Rosales y en las Mercedes. Se están trabajando en las infraestructuras de ambas y pensamos que antes del fin de año queden instaladas. Los nuevos servicios que se le brindan a la población fundamentalmente se han aprovechado las capacidades que existían en las centrales telefónicas de nuestra provincia y en varios municipios. Y aquí en Bayamo, en varios repartos, aprovechamos las infraestructuras existentes y se van a brindar varios nuevos servicios. Se están haciendo algunas inversiones nuevas. El emplazar 16 radiobases es ocupación de las brigadas con tecnologías que aseguran contratar el Nautobar. Ya toda esta tecnología, las radiobases que se van a instalar en los municipios fuera de Bayamo y Manzanillo, todas van a ser 3G y 4G. Y aquí en el caso de la red fija, todo el equipamiento que se está instalando ya permite el Nautobar. Acercar la contratación de los servicios a las diferentes comunidades es una alternativa que ya se generaliza. Creo que es maravilloso. No hemos tenido que salir del barrio. Pienso que este servicio debe de continuar en los demás barrios porque nos ayuda a no, con lo que estamos viviendo de la pandemia, no salimos del barrio. El empeño del colectivo de los trabajadores de TEXA es garantía para avanzar en la informatización de la sociedad y consolidar la condición de destacados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.